Música Desde que te conozco ya nunca me he visto Me vuelvo y bien grifo Que chingos mi aguito a huevo Y es que fumar esto no debe ser delito Si ya somos un chingos Al cannabis adicto saca el joy De la verde, explíquelo en breve Se la meto a la pipa One blando blueberry papelitos de Todos los sabores cuando una chinga a su madre Saca la sábana o el bogey El pulmón se ahogue y es mi suerte Su efecto que empieza a estar relajado Sin estrés y menos tenso Es mi medicamento, no me cae el alimento Si mi boca no está seca Y de marihuana es mi aliento Y es que admito que te necesito Y antes de escribir un verso Debo darte unos besitos Grabando un hit mientras despico un jomito Y que se haga el hornazo Los hits me salen bien grifo Mi perfume es 100% natural Pa' que me echo armani Y encima te voy a fumar Ni como despistar si es bueno el toque que traigo Y con los ojos de chinito cuando fumo de la Jairo Desde que te conozco ya nunca no erizo Me volví bien grifo Que chingos me aguito a huevo Y es que fumar esto no debe ser delito Si ya somos un chingos Al cannabis adicto saca el joy Me fumo un chong por la mañana En las tardes fumo dos Me fumo un chong después de un pinche bajón Pa' que no baje avión Me fumo un chong cuando ando erizo Para volver a vivir Me fumo un chong después me fumo dos De Kush es lo mejor Parezco un rata Como pura ganja De la OG Kush pa' que tosas porque raspan Cuando ando erizo Me pongo bien pendejo Manta pinche mota Y aparezco peña y nieto Súbete a mi viaje Humo de la buena Pura de la Jairo Pa' que mires como Pégame la paso bien horneado Pregúntale al 50 Aceite concentrado Esa herilla de la abeja Dame un swishy sweet Para yo forjarlo Con piedra de la luna Ahora si ando flotando Blue naturalito No quiero de sabores Mi mota sabe fruta Y me encantan sus olores Desde que te conozco Ya nunca ando erizo Me volví bien grifo Que chingos me aguito Agüevo Y es que fumar esto no debe ser delito Y ya somos un chingos Al cannabis adicto Saca el yo Por la buena o por la mala Voy a chamuscarla Aunque me acabe el pulmón Amar y no he de dejarla La quiero a mi lado Y si me hace falta No me quito la malilla Ni tomando varias pastas La weed No la separo de mi En su efecto la escribí Como lo hacía Bob Marley Así me pongo bien high A la basura en la light Agarre el viaje que hay ray Marihuana, ladies night Que mis rolas afectan a la comunidad Pregúntale que me oye Cuando empieza a chamuscar A la mota No debería de temerle Si es a lo que a todos los locos Tranquilizados los tiene Desde que te conozco Ya nunca no erizo Me volví bien grifo Que chingos me aguito Agüevo Y es que fumar esto no debe ser delito Y ya somos un chingos Al cannabis adicto La bebida de Román Gracias por ver el video El�PEC El